La peperomia es una planta muy fuerte y resistente, con hojas de aspecto carnoso que a mí me encantan. Al principio de su desarrollo, esta planta toma la forma de un pequeño arbusto erguido, pero conforme va pasando el tiempo, sus tallos comienzan a inclinarse, tomando un porte un poquito más colgante. Existen diferentes variedades de peperomia, todas ellas cuentan con un brillo característico en sus hojas. Como pueden ver en la imagen que les estoy mostrando, decidí hacer una composición con ambas plantas, la verde y la variegada, y los resultados para mi gusto quedaron hermosos. Puedes tenerla tanto en el interior como en el exterior. Para ambas ubicaciones necesitarán un lugar con mucha luz, pero sin sol directo. Tengo las mías ubicadas frente a una ventana donde reciben sol filtrado las primeras horas de la mañana. Recordemos que las plantas variegadas son más exigentes en cuanto a la luz, ya que su capacidad para realizar la fotosíntesis es mucho menor. Yo las riego una vez a la semana, desde el otoño hasta la primavera, y dependiendo cuán caliente esté el verano, las riego dos veces a la semana. Podemos trasplantarla cada dos años. Cuando veas el crecimiento de la planta, te darás cuenta inmediatamente que necesitas cambiarla de maceta. Podemos realizarlo a mediados o finales de primavera y de igual forma también a mediados o finales de otoño. Podemos propagar por esquejes o por hojas, plantándolas directamente en la tierra o dejándolas enraizar en agua. Aquí en mi canal ya les compartí un video sobre los cuidados de la optosifolia, pero normal, la cual comencé a cultivar a partir de una hoja. Así que les invito a ver ese video, les voy a dejar el enlace al final y se darán cuenta lo fácil que es propagar esta plantita. Generalmente florecen entre agosto y octubre, pero yo, por ejemplo, ya he visto la mía florecer en diferentes meses del año. Me refiero a la de las hojas verdes. Estoy utilizando un fertilizante líquido para plantas verdes una vez al mes. Esto lo comencé a realizar en la primavera y pienso hacerlo justo hasta mediados de otoño. Al realizar la poda, incentivamos la planta a que saque ramas laterales. O sea que si quieres tener una plantita más tupida, como decimos, la puedes podar. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que de verdad les sirva alguna de las informaciones que he compartido con todos ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima.